Más para atrás, 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 por favor, más para atrás, hacia atrás, por favor, más hacia atrás. La misma gente de la comparsa los va a abrir. Dos carriles, por favor, respeten los de dos carriles. Dos carriles. Nos van a votar por ahora. Ahora están dallá. Vente la gente. Hacerse ir a Mochcomán para que puedan pasar los vallalines. Hacerse ir a Mochcomán para que puedan pasar los vallalines. Tapurismo y flor. ¡Gracias! 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 ¡V sé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Ven, Marín! ¡Ven! ¡Ven, Marín! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!